Una técnica bastante avanzada para aquellas personas que hablan en público de vez en cuando es la utilización de frases repetitivas. Mediante determinadas frases que decimos periódicamente anclamos al público en un sentimiento, en un concepto o en un conocimiento. Si yo te dijera, por ejemplo, I have a dream, tengo un sueño, ¿a quién te recuerda? Por supuesto que te recuerda Martin Luther King con su mítico discurso Tengo un sueño, I have a dream. Y si te fijas bien en cómo está estructurado este discurso, esta frase Martin Luther King Jr. la repite en múltiples ocasiones durante su discurso. Así que nos encontramos un discurso con este hilo conductor. Señor, tengo un sueño. Y de esta forma va repitiendo cuál es su sueño y cuáles son las distintas variantes de su sueño. Pero al final lo que se te queda es que esta persona se atreve a soñar. Tiene un sueño y sueña con una humanidad igual. Sueña con un mundo mejor. Sueña con una realidad distinta para todos nosotros. Yo tengo un sueño. Ese mítico discurso hoy en día se ha quedado grabado en todas nuestras mentes. Así que cuando quieras tener más impacto al presentar, utiliza una frase o una palabra que sirva de gancho para tu público. Imagina, por ejemplo, que tenemos una empresa y hemos estado hablando para las 500 personas de nuestra empresa. Hemos dado un discurso centrados en la importancia de la actitud que tenemos que tener este año para lograr crecer en la medida que necesitamos. Y no hace falta que os diga la importancia que tiene la actitud para una empresa como la nuestra. Para mí, actitud son personas. Para mí, actitud son emociones. Actitud realmente es pasión. Actitud es venir cada día a trabajar sabiendo que vas a hacer algo que te encanta y que tienes la posibilidad de cambiar la vida de tus clientes. Actitud es sonreír. Actitud realmente es hacer lo mejor que puedas tu trabajo cada día para lograr marcar una diferencia. Y eso es la actitud. Muchas gracias. En este caso he repetido la palabra actitud en muchas ocasiones para poder generar un final de discurso. Así que cuando quieras tener todavía más impacto en tu presentación, utiliza una frase, utiliza una palabra para repetirla e introducir cada vez conocimientos nuevos. Es una técnica muy utilizada en el discurso político y se utiliza sobre todo cuando queremos darle más énfasis a un momento determinado, aumentar el nivel de energía de nuestro discurso y hacer que las personas se queden así como sorprendidas, esperando qué va a ocurrir ahora. Gracias.